Mi alma bonita, soy el Arcángel Miguel, guardián de los cielos y protector de las almas que buscan la luz. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, quiero hablarte sobre uno de los dones más sagrados que puedes activar en tu vida, ni anillo de protección extra fuerte. Este anillo no es sólo un símbolo, sino una conexión directa a mi energía, a mi escudo de protección, ya la fuerza divina que se extiende a través de cada rincón de tu existencia. Este anillo no es visible ante los ojos humanos, pero cuando lo invocas con fe, se vuelve tan real como el latido de tu propio corazón. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Querido mío, cuando te conectas con el anillo del arcángel Miguel, estás llamando a una poderosa barrera de protección alrededor de ti. Este anillo tiene la capacidad de rodearte en un campo de luz dorada, que repele toda fuerza que intenta herir tu esencia o desviar tu propósito. Su poder proviene de la fuente celestial misma, un escudo que no permite el ingreso de energías oscuras o intenciones negativas, sino que transfigura todo lo que toca en energía pura y positiva. Quiero que sientas mi fuerza contigo cada vez que pienses en el anillo, y que confíes en su capacidad para abrir los caminos, limpiar tu senda y asegurarte un viaje protegido hacia cada uno de tus sueños y anhelos. Tus maestros ascendidos se presentan con un consejo urgente para ti. Él te dice, Mi alma bonita, hoy te invito a hacer de este anillo tu protector, tu compañero en la travesía de la vida. Con frecuencia, nos sentimos vulnerables ante las dificultades de la vida, pero quiero que recuerdes que siempre tienes la opción de activar el anillo de Miguel. Para ello, basta con llamarlo desde el corazón, pronunciando las palabras. Arcángel Miguel, coloca en mi mano tu anillo protector y rodea mi vida con tu escudo divino. Hecho está. Amén. Al hacer esto, notarás una paz inmediata, un calor que envolverá tu mano y que se extenderá a tu cuerpo entero. Hijo mío, este anillo tiene un propósito, no sólo aleja la negatividad, sino que también atrae lo que es necesario para tu crecimiento, lo que es compatible con tu misión. Arcángel Miguel es su inmensa sabiduría, te dice, querido mío, mi anillo no es un amuleto ordinario, su poder es otorgado por la intención que pones al invocarlo. Permíteme ser tu escudo y recibir la paz que siempre ofrezco. Tus ángeles guías te traen un poderoso decreto para activar la protección del anillo, pronuncialo cada mañana, dice así, hoy activo el anillo protector del arcángel Miguel en mi vida. Su luz me cubre, me guía y me defiende de toda sombra. Nada ni nadie puede herirme, pues estoy rodeado por el escudo sagrado de Miguel. Así es y así será por siempre. Gracias, gracias, gracias. Hoy activo el anillo protector del arcángel Miguel en mi vida. Su luz me cubre, me guía y me defiende de toda sombra. Nada ni nadie puede herirme, pues estoy rodeado por el escudo sagrado de Miguel. Así es y así será por siempre. Gracias, gracias, gracias. Hoy activo el anillo protector del arcángel Miguel en mi vida. Su luz me cubre, me guía y me defiende de toda sombra. Nada ni nadie puede herirme, pues estoy rodeado por el escudo sagrado de Miguel. Así es y así será por siempre. Gracias, Gracias, gracias. Mi hermoso ser de luz, cada palabra que pronuncias carga de poder el anillo. Recuerda, tu voz es una frecuencia vibratoria que activa y potencia la protección. Haz de este decreto un hábito diario y verás como el anillo comienza a disolver obstáculos, abrir caminos y protegerte de las fuerzas que no te sirven. Recibe ahora el código sagrado del día, el 691. Este código es una llave que abre puertas hacia nuevas oportunidades y bendiciones en tu vida. Cuando sientas que algo está bloqueado, cuando desees avanzar pero no encuentres el camino, repite el código 691 con la intención de abrir tus senderos y recibir las bendiciones que mereces. repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Puedes usar este código en momentos de meditación o mientras llevas a cabo el decreto del anillo. Visualiza que el código aparece frente a ti como un resplandor dorado y que cada número libera un candado en tu vida, liberando el flujo de abundancia, paz y protección. Querido ser de luz, no permitas que las sombras se apoderen de tus pensamientos porque ahí es donde comienza la batalla. Mi anillo es tu protección contra los ataques externos, pero también contra tus propias dudas y miedos. Cuando sientas que la oscuridad te envuelve, recuerda que tienes en tu interior una fuerza inquebrantable. Yo estoy a tu lado, caminando contigo y con este anillo te doy el poder de repeler lo que no te pertenece y atraer lo que tu alma necesita. Confía en tu capacidad de activar mi anillo. Confía en tu poder para pronunciar el decreto y con él atraer la energía de la luz. Confía en la frecuencia del código 691 para abrir los caminos cuando las puertas parezcan cerradas. Hoy y siempre te invito a usar este anillo con amor y gratitud, recordando que no estás solo en esta travesía. Mi protección está contigo, ahora y por siempre. Amén. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.